De Argentina nos vamos rápidamente hasta Colombia, allí está nuestra compañera Estefanía Meira Cerantes, también nos da el reporte de esta jornada adelante. Hola Andy, ¿cómo estás? Feliz tarde para ti. Hoy te saludo desde el cementerio Parque Serafín, en la localidad de Usme, al sur de la capital, la salida al departamento del Meta. Te cuento que aquí hay una noticia, una denuncia gravísima que hace la personería de Bogotá y es que faltan bóvedas en los cementerios distritales. En este momento estoy con el personero de Bogotá, el señor Andrés Castro Franco. Personero, es un gusto tenerlo con nosotros a esta hora en estos micrófonos y pantallas de DNews. Contémosle a los televidentes de América Latina qué sucede en los cementerios distritales. Bueno, desde la personería de Bogotá estamos haciendo un seguimiento al contrato de concesión de los servicios funerarios del distrito en los cuatro cementerios públicos. Hemos hecho un seguimiento a la disponibilidad de espacios que hay en las bóvedas y los servicios que se están prestando en estos cementerios. Tenemos un seguimiento que lo hemos hecho con la información de la UAES y hoy nos encontramos aquí en el cementerio Parque Serrafín haciendo trabajo de verificación y de campo para poder analizar cuál es la situación real que se está presentando en este cementerio y vamos a hacer la visita a los otros cementerios con el ánimo de poder tener claridad. Y la preocupación de la personería es que se hace un llamado para que se garantice la prestación de estos servicios funerarios a la población que los solicite y los requiera y que no se afecte la continuidad por temas contractuales. ¿Y qué es lo que pasa en el manejo y en la administración de estos cementerios y en el proceso? ¿Por qué está fallando? Bueno, es un tema que se ha venido analizando. El primer tema sobre el cual llamamos la atención es las vías de hecho que se han tomado del cierre de estos cementerios durante algunos días, que eso ha afectado la prestación del servicio y es uno de los temas que nos preocupa. Y el otro tema es los permanentes comentarios, los permanentes incumplimientos que se han planteado sobre los cuales se vienen adelantando las investigaciones y algunos de estos que ya han quedado materializados y que han afectado la ejecución del contrato. Nos estamos acercando al tope de la ocupación de las bóvedas. Estamos en alrededor de un 85%, me corregirá usted. Si llegamos a ese tope, ¿qué puede suceder? Bueno, en este momento y precisamente el estar acá es ver cómo es la dinámica, cómo es el flujo de disponibilidad. Nosotros en el distrito disponemos de 36 mil bóvedas, de las cuales hoy hay disponibles cerca de 6 mil, o sea, un poco menos del 20% y precisamente lo que queremos analizar es cuál es la dinámica y ver la realidad frente a la afectación o la amenaza que pueda haber de que se llegue al 100% y no se pueda llegar a prestar el servicio. ¿Qué va a suceder con los NNs o los párvulos? Porque las bóvedas para la gente sin nombre y que no han sido reconocidos, o sea, sí tienen nombre pero no han sido reconocidos, están 100% ocupadas. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, hemos también mesas de trabajo que hemos desarrollado, que están al 100%, pero también hay espacios que se van a disponer para poder en párvulos NN tener disponibilidad para poderlos tener en bóveda de acuerdo a la norma y de acuerdo a las condiciones en que se deben tener mientras se define qué va a pasar con los NN. Usted y yo estamos hablando en términos muy técnicos. En medio de este proceso, que diría yo es el más doloroso cuando un ser querido fallece, el trámite, ¿no? Las familias son las principales afectadas porque anexo a que ya se les murió un familiar, pues llega todo el trámite de no tener dónde dejar sus restos. ¿Han hablado con sus familias? ¿Han hablado con las familias? En estos ejercicios hemos inicialmente hablado con la UAES, hoy venimos a visitar acá la operación con el contratista, con el interventor y pues es un trabajo que estamos haciendo de campo, pero puntualmente con algunas familias, muy puntualmente hemos tenido unos diálogos mínimos, pero pues es un tema que seguiremos evaluando y realizando para poder tener completa claridad frente a cómo se está manejando el tema de los cementerios en Bogotá. Pues muchísimas gracias por estas palabras, personero de Bogotá Andrés Castro Franco, por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias y un saludo muy especial. Bueno, Andy, nosotros seguimos contigo en estudio, remarcar que es un tema muy sensible para muchas familias, pero que bueno, aquí como pudiste ver en las palabras del personero de Bogotá, el distrito se está ocupando de esto para que no se vuelva un problema mayor. Vuelvo contigo, Andy, a estudio con más noticias.